El conductor Juan José Orgel prácticamente estalló contra una seguidora en redes sociales al criticarle sus cirugías y recomendándole que no se siga haciendo más. Molesto con el comentario, el conductor le respondió con palabras altisonantes. Llevo una cirugía y lo conté. Y si me hago otra y mañana otra, ¿qué chingas te importa? Con eso te digo todo. No te metas porque yo también me meto. Que tantas operaciones que todo el mundo viejo no se me iba a quitar y todo, majadera. Majadera porque, ¿qué? A ver, y si me opero o no me opero, ¿a ti qué te importa? ¿Sí? Rosario Sánchez, muy metiche. Y te voy a bloquear. Esto no estoy cirugiado. Y si mañana me haga otra cirugía, me muevo en mi cuerpo. Y ya estás viejito que no sé qué tanto. Sí, sí. Yo no estoy diciendo que soy un muchacho de 20, ni de 30, ni de 40, ni de... ¿Y qué? Díganme. Que caigo gordo, pues no me veas. Y ya. Punto.